Bien, y ella nos va a cantar Málaga y Olé. Un fuerte aplauso para Maite Pelai. 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 Málaga siempre en el ramo. Arranca en el ramo. Viva Málaga y Olé. 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 Málaga y Olé. Viva Málaga y Olé. y reparo y fuerza oscura con dolores aclámen para que te estás cantando y a la muerte estoy llorando que me diste, no lo sé Málaga, tú eres sencilla pero a mí me maravilla viva Málaga, yo le viva Málaga, yo le viva Málaga Málaga, tú eres sencilla viva Málaga, yo le viva Málaga, yo le viva Málaga